En el marco de una rueda de prensa en la mañana de este miércoles, miembros del Comité Organizador de la Feria Mayorista 2019 ofrecieron informaciones sobre lo que trae la Fiesta del Comercio, que este año cumple 25 aniversarios, asegurando traer nuevos atractivos. La feria cada año trae innovaciones diferentes. Y esas innovaciones comenzaron a partir de que Telenor se ha empoderado realmente de las actividades de la feria. Y ya esas ruedas de negocio que no habían antes, solamente era para el consumidor, ahora hay también para los comerciantes, para vender al por mayor. La parte de la microempresa tampoco estaba, está allá. Ahora tenemos los emprendedores, el corredor cultural será fortalecido ahora. El ambiente musical de entretenimiento será también fortalecido. O sea, vienen muchas innovaciones y cada año, Dios mediante, prepararemos eventos dentro de la feria, como se lo merece esta comunidad y esta región nordestana. La feria que iniciará el domingo 28 al 1 de septiembre, a realizarse como de costumbre en las instalaciones del Club Mayorista en esta ciudad, donde los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar y grandes ofertas, de acuerdo con las informaciones ofrecidas por sus coordinadores. Sí, el llamado es para que toda la sociedad en sentido general, los principales consumidores finales de los diversos artículos, vayan a aprovechar de estos cinco días de feria, a partir del 28 de agosto, hasta el 1 de septiembre, en donde podrán encontrar diferentes paquetes promocionales, los diferentes productos que estarán exponiendo las más de 200 empresas estarán a precios increíbles, muy por debajo de los precios normales. Y hacemos también un llamado a los comerciantes para que vayan a aprovechar de las ruedas de negocios, para que puedan establecer relaciones comerciales con estas empresas y poder realizar compras inteligentes para sus negocios. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.